¡Caturrines! Y por último repasamos la vida y obra de José Ajenjo, discípulo de Víctor de los Ríos. Vamos camino de los 2000 amigos en nuestra página de Facebook, ¿y tú todavía no estás? Suscríbete a nuestro canal de YouTube que ya has superado el millón de reproducciones. Sin León no hubiera España y te lo demostraremos en este especial de historias. ¡Comenzamos!